Para que te inviten a comer, para que te paguen la gasolina, para que hagan lo que tú quieras. Amigos, somos seres humanos, o eso creo yo. Y como seres sociales vivimos en comunidad. Algunos más que otros, pero oye, imagínate qué pasaría si cuando le dices a alguien que haga algo, lo hace. Por fin tu cruz saldrá contigo de una vez por todas. Y no, no es broma, mucho menos es magia. Son estas 11 técnicas de persuasión que van a conseguir que después de ver este video aumentes tu influencia por 10. ¿No me crees? Bien, pues compruébalo tú mismo. Y espera, que como siempre hacemos en Quiero Mejorar, tienes un regalo al final del video. Y te voy a dar un principio de persuasión para que lo uses en tu vida a partir de hoy mismo. Comienza, espera, espera. Casi se me olvida decirte que esta es la primera parte del video completo de técnicas de persuasión. Así que únete a la comunidad y suscríbete para que no te pierdas la segunda. La verdad es que sería bastante gracioso que te persuadan con técnicas que podrías haber usado tú. Ahora sí, comenzamos. Pero primero, acércate. ¿Estás solo? Perfecto. Pues ven, que te voy a contar un secreto. La técnica del secreto. Sí, exactamente es lo que te acabo de hacer. Y dime, ¿quieres que la gente te preste atención total cuando le vayas a decir algo? Comienza así entonces. Oye, te voy a contar un secreto, pero no se lo vayas a contar a nadie, ¿ok? Se va a poner al acecho y te va a prestar máxima atención, créeme. Bueno, compruébalo tú mismo. Obviamente cuando lo cuentes vas a tener que cambiar un poco el enfoque de lo que le quieres decir, ya que si no era un secreto vas a tener que hacer que lo parezca. O te puede servir para abrir una conversación sobre otro tema. Yo te doy la técnica, ya tú le das el uso. Y con esto pasamos a la técnica de la I. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Dale me gusta y suscríbete para más contenido. ¿Te suena de algo esa frase? Obvio que la has escuchado alguna vez. Literalmente la usa el 90% de los youtubers y no saben que detrás de ella existe una técnica básica de persuasión tan grande como lo es la técnica de la I. Y es que, unir dos órdenes con un conector puede ser algo realmente poderoso. ¿Por qué? Porque se especifica con dos órdenes mucho más de lo que se especifica con una. Y recuerda esto, al ser humano le gusta lo específico. Ya hablaremos de este principio cuando tratemos el tema del copywriting en la serie de ventas de alto calibre que te la dejo por aquí arriba. Así que volviendo al tema de la I. Puedes comenzar a utilizarlo hoy mismo, tan solo debes poner un conector entre dos órdenes. En lugar de decir, haz tu cama o sube a tu habitación, tienes que decir, sube tu habitación y haz tu cama. No solo es más claro y más directo, sino que no da lugar a dudas, es mucho más sencillo de entender. Podemos decir que es algo más ejecutable. Pasamos a la técnica A-B. Esta técnica es un cierre de ventas, pero de los grandes. Es el abuelo de las técnicas de cierre 2.0. Así que atento a lo que te voy a decir y dime en qué escenario el vendedor te parece más persuasivo, ¿ok? A. Me alegra que le haya gustado el coche. ¿Quiere llevárselo ya? B. Me alegra que le haya gustado el coche. ¿Quiere probarlo de nuevo o prefiere llevárselo ya? Y habrá gente que me diga que es el primero porque es más directo, y sí, tienes razón. Pero está comprobado por miles de ventas que el dar dos opciones reduce el porcentaje de clientes que te rechazan la venta final. Pero Néstor, ¿por qué pasa esto? Porque al dar dos opciones pasan tres cosas. Uno, no estás siendo tan agresivo al preguntar por la realización de la compra. Dos, estás haciendo que se sienta a gusto, ya que da la imagen de que tiene dónde elegir y que no lo estás obligando. Que él decide. Y tres, en realidad va a elegir una de las dos opciones que tú le has dado y que previamente has pensado qué hacer en cada respuesta para tratar de cerrar la venta. Y es obvio que te puede decir que no, pero las posibilidades son infinitamente menores. Ahora, ¿cómo puedes usar esto en tu vida diaria? Pues igual que en el ejemplo. ¿Quieres que veamos el fútbol o una película de acción? ¿Comemos unas pizzas o unas hamburguesas? ¿Te suscribes ya o comentas a mí no me persuade nadie? Y es que como puedes ver, las combinaciones son infinitas. Siguiendo con la técnica del porqué. Ya hemos hablado de esto en el video de cómo convencer a alguien en 47 segundos. Que por cierto, te dejo el video al final de este para que seas Mr. Persuasión a partir de hoy. Néstor, ¿cómo uso la técnica del porqué? ¿Qué es? Fácil, rápido y para toda la familia. Añade un porqué. Es decir, un fin concreto a todas tus peticiones. Por ejemplo. Oiga, perdone, ¿me deja pasar? Es que tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio. Al añadirle un porqué, lo haces todo más fácil, más claro, más transparente. Además, a la gente le gusta sentir que está contribuyendo a una causa. Ya lo sabes, ya lo hemos hablado. Así que aprovechalo y utilízalo a tu favor. Pero oye, siempre con ética y con responsabilidad, ¿vale? Con esto nos metemos de lleno en la técnica de lo obvio. Así que como sabes, Nissan fabrica sus coches con materiales reciclados. Es un claro ejemplo de empresa eco-friendly. Porque lo sabes, ¿verdad? Uno. No sé si Nissan hace eso. Era un ejemplo. Dos. ¿Has visto el poder de la técnica de lo obvio? Seguro que la has vivido alguna vez. Yo te seré sincero, la he usado varias veces y creo que nunca me han dicho que no. Al menos que yo recuerde. Y es que a las personas no nos gusta quedar como tontos o que no sabemos de algo. Y créeme que el 90% de las veces te van a decir que sí, que por supuesto que lo saben. Y es mentira. Así que en resumen, añadir el como sabes o porque lo sabes, ¿verdad? A tus frases las va a ser 10 veces más potentes y persuasivas al instante. Porque lo sabes, ¿verdad? Entonces vamos a una fácil, conocida, pero poco usada. La técnica del nombre. ¿Sabes cuál es el sonido más hermoso del mundo? Exacto. La intro de Quiero Mejorar. Pero, ¿sabes el segundo? También has acertado. Tu nombre. Si quieres caerle bien a alguien, debes dejar de dirigirte a esa persona por muletillas o mote. Llámalo por su nombre. Vas a conectar más con él. Y encima vas a dar una imagen de persona atenta y que se preocupa. ¿No te ha pasado que vas por la calle y alguien dice tu nombre y te quedas mirando para todos lados hasta que descubres que no eres tú? ¿Nos encanta nuestro nombre? Eso es innegable. Algunos estamos más contentos, otros menos. Pero oye, para la persuasión el usar el nombre de cada persona para dirigirnos a ella no es una opción. Es un must. Con esto pasamos a la técnica de la afirmación. La famosa estrategia de conseguir que la otra persona diga el mayor número de sí posible. Por ejemplo. ¿Te gusta aprender trucos y técnicas de persuasión en YouTube? ¿Quieres ser diferente al resto para no ser uno más? ¿Crees que lograrás tus objetivos? Y entonces cuando hayas dicho un par de veces sí, le dices tu fin real. Pues suscríbete y únete al equipo de Quiero Mejorar. Es gratis. Y en tu vida cotidiana es tan fácil como en el ejemplo. Consigue que diga el mayor número de veces sí. Entonces será más fácil que lo siga haciendo. Es como un efecto bola de nieve, por así llamarlo. Y haz un descanso de 9 segundos para recordarte que al final de este vídeo te voy a dejar otro 2 para que comentes hoy por 10 tu influencia. Si te gusta el contenido que subo para ti, házmelo saber comentando y suscribiéndote a la comunidad del 1%. Seguimos con el vídeo. Quiero que te pares y me digas. ¿Qué prefieres? ¿Un vaso de agua o un vaso de agua fresca un día de calor? Que la sientas recorriendo tu garganta y refrescando todo tu cuerpo por dentro. Amigos, bienvenidos a la técnica de lo específico. ¿Qué estrategia es esta, Néstor? Al ser humano le encanta lo específico, como ya dijimos. Y es que mientras más específico lo sea, sentimos que no nos engañan. Sentimos que nos engañan menos. Está todo más claro y nos transmite más confianza. Tiene mil veces más impacto. Especifica lo que quieres. Y sobra decir que elijas bien los detalles que vas a dar, obviamente. Pero mientras lo hagas parecer más específico, menos le costará a la gente decirte que sí. No digas. Oye chicos, vamos a esta noche de fiesta. Di. Oye chicos, vamos a las 8 a comer algo y luego vamos a dar una vuelta al sur. Vestiros bien por si nos entran ganas de fiesta. No hace falta que especifiques cuántos pasos vas a dar. Con poco basta, pero mientras más lo hagas, mejor. Y ya, acercándonos al final, pasamos a la técnica de la negación. No, no es psicología inversa, pero es tan efectiva que como si lo fuera. No le des me gusta a este video, a no ser que de verdad quieras aprender a persuadir más y mejor. No te suscribas a este canal, a no ser que estés seguro de que quieres mejorar y vas a luchar para conseguir tus metas. ¿Ves lo que estoy haciendo? La primera parte de la frase llama la atención y nos pone en situación de alarma con esa prohibición. No te suscribas a este canal y te dice... ¿Por qué no me puedo suscribir a este canal? Y si me quiero suscribir, ¿quién me lo prohíbe? ¿Qué pasa si me suscribo ahora? Para luego, mediante un conector, dar un porqué y decir de manera indirecta lo que tiene que hacer si quiere tener o hacer lo otro. A no ser que estés seguro de que quieres mejorar y vas a luchar para conseguir tus metas. Y vas a decirte tú mismo... Y esa, amigos, es la poderosa técnica de la negación. Funciona genial con personas ambiciosas, trabajadoras y con los que viven de las apariencias también. ¿Para qué mentir? Pasamos entonces a la técnica de la O... O de la O extendida. La primera vez que escuché esta técnica pensé que sería algo más como o te portas bien o... Ya sabes, amenazas. Y eso no era muy persuasivo cuando me lo decía mi madre, la verdad. O sea, al final hacía lo que ella quería, pero no porque me persuadiera, sino porque no quería que me cascara al lío. Esta técnica se refiere a alargar la O, pero en una frase en la que la clara respuesta sería no. Y entonces la otra parte terminará la frase y tú te saldrás con la tuya. ¿Quieres un ejemplo, verdad? ¿Te vas a comer el último trozo de pizza o...? Como lo que le sigues un no, eso te dirá. Y te podrás comer tú el último trozo de pizza. Te dirá algo como... No, no, claro, cómetelo. Como siempre. Ya no queda nada para terminar, así que pasamos a la técnica del anclaje. La poderosísima técnica del anclaje. Ya la hemos explicado en otro vídeo, que te dejo por aquí arriba, y que deberías ver cuando acabe este. Pero para los que quieran saber un poco de ella, consiste básicamente en decirle a una persona algo que se supone que hace o es siempre. Y entonces ocurre que cada vez que tú estés delante de esa persona, actuará de acorde a la reputación que le has dado. ¿Complicado? Para nada. Es que la descripción no es la mejor, para ser sincero. Ahí te va un ejemplo. Miguel, me acaba de pasar una cosa con la chica que estaba hablando. Te lo quiero contar a ti solo porque sabe guardar un secreto y siempre me da buenos consejos. Créeme que si le dices eso, tu amigo Miguel se va a sentir halagado, te va a guardar el secreto y además te va a dar un buen consejo. Lo mágico de esta técnica es que a partir de que la uses una o más veces con la misma persona y le des la misma reputación, esa persona cada vez será más como tú quieres que sea contigo. Y ni siquiera sabrá por qué, ni siquiera se va a dar cuenta. Esta técnica es súper potente, así que úsala con cabeza. Y como lo prometido deuda y te dije que al final del vídeo te iba a contar uno de los principios básicos de la persuasión, allá va. Dime cuál frase te parece más persuasiva. Hola, ¿qué tal? Te acabo de ver y me preguntaba si me das tu número para poder hablar y quedar un día. Oh. Hola, oye, mira, me tengo que ir porque voy a llegar tarde a una reunión. ¿Te parece si me das tu número y te hablo cuando salgas? La verdad es que me gustaría conocerte. ¿Has decidido ya? Obviamente que es la segunda. ¿Por qué? Porque aparte de que hemos llamado la atención siendo diferentes y generando interés en la otra persona, le hemos dejado claro desde el minuto cero que somos un recurso de valor y escaso. A veces no podemos demostrar nuestro valor, al menos no de una manera directa o rápida, pero siempre podremos controlar cuánto tiempo y energía le dedicamos a cada persona y si cerramos un poco el grifo de nuestra disponibilidad, es decir, si reducimos nuestra oferta y seguimos con la misma demanda, ¿sabes qué pasa? Que el precio sube, porque existen las mismas personas que quieren el mismo producto que antes, pero con la diferencia de que ahora hay menos cantidad disponible del producto. Por lo tanto, si lo quieres, tienes que pagar más. En tu caso, deben esforzarse más para tener tu atención. Así que si te presentas como un recurso escaso, tu valor se va a disparar. Y si tu valor sube, ya sabes lo que ocurre con el valor en la seducción. Está todo en este video en el que te explico cómo atraer mujeres sin ni siquiera abrir la boca. Las vas a atraer tú solito, sin hacer nada. Si quieres aprender a cómo hacerlo, fácil, haz clic aquí. Si prefieres, como dijimos al principio del video, aprender a convencer a cualquier persona en 47 segundos, haz clic aquí, compañero. Y si quieres verlos todos y mejorar tus habilidades sociales por 10, suscríbete y únete a la comunidad del 1%. Me alegro de que te hayas visto el video completo, amigo. Nos vemos en el próximo. Te espero en los comentarios.